Vamos con la lectura, y dice, como señalan Manuel y Delfín Líbano, la acracia, la anarquía, la desaparición del Estado-Nación, es un ideal, y como tal, es una creación espiritual que manifiesta toda una concepción del mundo. Si bien deja de ocuparse de problemas tales como la existencia de un determinado Dios o la validez de cierta religión, aborda aspectos de la vida que se experimentan en el día ya de venir, pero que no por ello son irrelevantes o anodinos. De hecho, el trabajo, los recursos materiales, tales como la vivienda, la alimentación, la salud, la formación integral mediante el estudio, la coexistencia social, la conservación del ecosistema, etc., son necesidades tangibles, reales y compartidas por todos los seres humanos. Como ágratas convencidos, Manuel y Delfín Líbano sostienen la postura libertaria respecto de las relaciones individuales o colectivas, sea en el orden social, político, moral o económico. Para ellos, como para el surrealista francés André Breton, primero está la vida. En ello, nos apoyamos, y apoyo, para deslindar de toda mala interpretación del discurso de actitud ácrata, pretendiendo relacionarlo con formas deshumanizadas de subversión. Dichas posturas se autodescalifican con ágratas en la medida que, al introducir modos de organización basados en la jerarquía y la disciplina, propiamente cascrenses y represivos, invalidan toda legítima aspiración libertaria. Ahora sí, empezaremos leyendo el subcapítulo dedicado a la obra puntual de Abraham Noam Chomsky, lingüista del MIT y actualmente trabajando en la Universidad de Arizona. Habiendo introducido el tema ácrata con autores de la tradición libertaria peruana, se pasa a la discusión propiamente filosófica, a la calidad de argumentación, a la sustentabilidad de lo que se afirma. Es decir, se pasa del libre pensamiento a la especulación académica, no por ello más o menos interesante, pero que sea ubicada en una dimensión distinta, que no cancela la crítica, sino más bien permite su reelaboración y perceptibilidad. Supóngase, haciendo ejercicio de la imaginación, que si viviese en un mundo sometido a regularidades estrictas, más de lo que son en la cotidiana realidad concreta, que fuese imposible y con ello impensable la posibilidad de introducir modificaciones. Este mundo no estaría hecho para ser habitado por seres humanos, y esto porque el sentido de humanidad implica necesariamente azar, discontinuidad, dinamismo, autocorrección, retroalimentación, etc. Con este argumento último se desbarata ese experimento mental. Para que exista noción de historia, tiene que haber noción de cambios. Pues bien, esto lleva a adelantar la defensa de la hipótesis central del presente estudio, cual es el sentido de la libertad en la obra de Abraham Noam Chomsky. La condición de libertad es inherente a la vida humana. Si bien, a nivel de ideas, existen estructuras fijas, precisamente paradigmáticas, en el mundo en concreto de la vida social, en nombre de la defensa de hechas categorías conceptuales y axiológicas, se actúa eligiendo constantemente, y esto ya es reconocimiento, de dinámicas y rupturas. Puede concluirse por ahora que no hay tal incongruencia entre el desarrollo de los hechos en el mundo, el conocimiento metódico que se tiene de éste y la reflexión que genera. 3.1 Acercamiento teórico al pensamiento de Abraham Noam Chomsky El anarquismo no es un sistema social fijo, hermético, sino una tendencia manifiesta en la evolución histórica de la humanidad que, a diferencia de la tutela intelectual que ejercen las instituciones eclesiásticas o gubernamentales, aspira al desarrollo libre y expedito de todas las fuerzas individuales y sociales del hombre. Ni siquiera la libertad es un concepto absoluto, no solo relativo, pues tiende a expandirse sin cesar y alcanzar ámbitos cada vez más amplios de las formas más diversas. Para el anarquista, la libertad no es un concepto filosófico abstracto, sino la posibilidad concreta y fundamental que tiene cada ser humano de desarrollar plenamente las facultades, capacidades y talentos que le considera la naturaleza y ponerlos en servicio de la sociedad. Cuanto menos interfiera en este desarrollo natural del hombre, el control eclesiástico o político, tanto más eficaz y armoniosa llegará a ser la personalidad humana y mejor muestra dará de la cultura intelectual que la ha engendrado. Rudolf Rocker, anarco-sindicalista, citado por Chomsky, 2015. El problema peculiar de la historia como disciplina radica en que se ocupa de hechos realizados por seres conscientes, lo cual lo impide que a veces dichos seres tomen decisiones arbitrarias y conduzcan al desastre. Algo diferente ocurre con la filosofía, que se ocupa del aspecto formal de lo existente. Podría preguntarse, ¿existen puntos en común entre ambos niveles de la realidad? Y la respuesta sería afirmativa, pues aún la idea más abstracta y pura es pensada por una conciencia humana, elaborada en un cerebro definido. Esto permite que la filosofía especule sobre la historia, pues este es el conjunto universal de los hechos humanos, vale decir, sociales. Esto trae las siguientes consecuencias. Si la historia es el desarrollo diacrónico de los hechos colectivos reflexionados y la filosofía es el ejercicio de dicha reflexión, esto obligará a que dicha filosofía repose en bases científicas sólidas que le permiten brindar coherencia a sus postulados. Esto implicaría alejarse de dogmatismos y apariencias, y esto conduciría a reflexionar sustentando una concepción del mundo que pueda articular coherentemente dichas informaciones y reflexiones. Como yo concluyo, en la medida que me lo permiten los argumentos presentados hasta el momento, que el discurso de Ácrata, si no es el único ni el mejor, por lo menos destaca, entre los más indicados cuerpos teóricos que permiten una reflexión nociológica sana e inteligible. Continúo en el siguiente video.